Hola a todos, vamos a ver el grupo 7, yo soy Rodrigo y esta es nuestra serie de los verbos irregulares en pasado y este es uno de mis grupos, esta es mi parte favorita creo de toda esta lista es el grupo 7 porque es el que causa más problemas a pesar de ser uno de los grupos más sencillos de pronunciar causa muchos problemas porque tiene esta escritura rara que es O-U-G-H-T aquí hay A-U-G-H-T, entonces la tendencia es, esto es muy importante porque es Bauch y eso no se pronuncia, la G es más, la U, la G y la H no se pronuncia lo único que se pronuncia es la O y la T, es correcto todo esto a pesar de que hay muchísimas letras aquí para los que me están escuchando para las personas que les interesa mucho mejorar su pronunciación chequen, escuchen como estoy tronando la T buy, bought, think, thought, hay que tronar la T, thought, no es thought, broke es muy común que uno diga cosas como yogurt con TH, pero es con T, yogurt, yogurt entonces, bought, thought, todo esto chicos, damas y caballeros, todas las personas que nos están viendo Miren Como si fueras al dentista Dice Ojo, aquí mucha gente dice No lleva acá Y si se te olvida Si por algo se te olvida Bueno, puedes pedir la lista Aquí viene la pronunciación Pero puedes ver el video en YouTube Porque también esta serie de videos está en YouTube Pero además Aquí está algo muy fácil Miren Shoot Shot Get Got Forget Forgot Eso no se confunde Creo que todas las personas que me han tocado la clase en mi vida Todos pueden decir Shoot Shot Get Got Y ese mismo shot Ese mismo got Que no te cuesta nada decir Es lo que vas a decir aquí But Thought Solamente el primer sonido Este Este sonido Este 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 sonidito de aquí Ese es Bot Think Thought Bring Brought Fight Fought Fought Seek Sought Teach Taught Catch Caught Como tuena de Shoot Shot Get Dot Idéntico El sonido es idéntico Entonces ahora ya sabes Ya sabes la próxima vez Que tú Te canches y te dicen Bach No es Bach No es Bach Es Bot Thought Brought Ya te puedes corregir Y ya sabes el sonido Yo soy Rodrigo Y si tú quieres esta herramienta Si quieres esta lista A ver Ya muchas personas Nos lo han solicitado Pero no lo suficiente Todavía tenemos Mándanos un inbox Mándanos un mensaje O comenta En esta publicación Y te enviamos esto Absolutamente gratis Para que lo imprimas A todo color Así como esta La tengas guardada En tu celular Lo puedes practicar No olvides Checar nuestros videos En YouTube Ahí puedes encontrar Toda la serie de estos videos Si quieres verlo con calma O si quieres adelantarte Porque a veces nos tardamos Yo soy Rodrigo No olvides mandar tus preguntas O comentarios Iniciamos clases Esta semana El lunes Y el martes Si tienes Ganas de estudiar O quieres más información Comunita con nosotros A estos números 36 57 29 51 Nos puedes mandar Un inbox Yo soy Rodrigo Esto es ProHablaTV Este fue el grupo 7 Nos vemos en la próxima Chao